bienvenidos a un nuevo vídeo a una nueva liberación de una herramienta de terceros elaborada para windows 11 vámonos ya al grano porque firetube estudio es quienes han elaborado esta aplicación llamada mica que es prácticamente la perfección del efecto mica y en windows 11 toda la superficie de la aplicación sin distracciones mínimas y hay que destacar que mica es un material opaco y dinámico que incorpora un tema y un fondo de escritorio para pintar el fondo de ventanas de larga duración para deleitar a todos los usuarios crear una jerarquía visual lo que ayuda a la productividad al aumentar la claridad sobre qué ventanas están enfocadas destacar que con esta podrás abrir múltiples ventanas de mica para deleitar y aumentar la productividad y vámonos ya justamente al grano porque está ya totalmente disponible para la microsextor lo que es la aplicación mica lo puedes encontrar directamente en la microsextor ahí ahora antes estaba en el repositorio de github lo han trasladado ahora firetube ahí a lo que es microsextor así es que ya puedes ahí obtener lo que es esta herramienta que tal cual vamos a darle clic aquí en abrir para que observemos que justamente ahí tenemos vamos a darle un clic derecho y ya de esta manera lo tenemos acá que justamente esta aplicación se llama mica y hay que sacar que si bien es cierto podrías observar cuando ya la instales que no tiene relativamente grandes funciones en cuanto a que prácticamente se pensaba que esta herramienta bueno es lo que yo pensaba por ejemplo que cuando ahí observabas y le daba acá en todos los efectos de personalización de mica todo esto se acoplaba perfectamente a por ejemplo el explorador de archivos a por ejemplo ciertas ventanas y déjame decirte que no esto es más bien como una clase de simulación pero a modo expandido vamos a observar que por ejemplo es la versión la inicial de esta herramienta llamada mica y bueno por ejemplo tenemos acá que tiene el efecto pues por ejemplo el dar el like ahí observamos esta parte vemos que por ejemplo en el efecto dar y le damos un poco de opacidad observamos el cambio entre lo que es el fondo de la ventana observamos ahí y vemos acá todavía aún más ajustes ahí por ejemplo del efecto de mica ahí estamos observando vemos un poco a la tonalidad que queremos llegar ahí imaginemos esa por ejemplo y acá otros efectos de personalización por ejemplo el aurora que prácticamente observas que se mueve aquí todo esto en el cambio de prácticamente el prácticamente a la ventana y si le damos aquí en el efecto bloom pues prácticamente acá observamos lo que es el efecto bloom atrás de esta ventana destacar que si le damos aquí en cerrar ahí se tiene lo que es este efecto mica te estará preguntando bueno pero para qué me sirve únicamente tener esta ventana y es que como tal cual lo dice la descripción de esta herramienta de terceros y así lo ha elaborado fire cut justamente a esto se dedica básicamente para aumentar la productividad porque se puede expandir y imaginemos que queremos ahí por ejemplo tener abierto lo que es un notas tenerlo como si fuese un fondo de pantalla de esta parte para de este modo que no afecte en nuestra vista este modo tenerlo un poco más a llamémoslo sin el aspecto de la productividad para sentirnos más cómodos a trabajar por ejemplo ahí en un archivo de un archivo que obviamente esté minimizado y que observemos toda esa parte así es que por ejemplo un notas alguna clase de programas que queramos ahí ejecutar prácticamente ahí lo tendríamos por ejemplo vamos a correr por ejemplo imaginemos este programa y observamos que de igual manera pues ahí se mantiene el contorno acá y algo que se puede realizar es que no solamente se centra en crear de hecho se puede crear varios escenarios porque por ejemplo yo tengo aquí otro simplemente le doy clic derecho y puedo darle aquí en el modo dar quito al aquí lo que es el efecto aurora le doy clic acá y puedo tener este efecto también así es que ahí puedo trabajar con por ejemplo esta ventana y observamos que de igual manera aquí se obtiene si lo que hubiera sido sensacional y es que aún no lo logran hacer es que esta herramienta de tercero se integre perfectamente es decir que nosotros tengamos todos estos cambios y que todo esto de manera paulatina se cambia por ejemplo el explorador a ciertos programas que prácticamente se cambia a diferentes ventanas esto no se ha hecho con este fin básicamente se ha hecho con el fin de aumentar la productividad obviamente centrarse en la visualización de los usuarios para sentirse un poco más relajados por eso que se centra a esto y acá se puede controlar prácticamente todo así es que es lo que hay que sacar importantísimo a mencionar que esta es la función principal de esta herramienta de terceros con la cual puedes crear múltiples ventanas de mica para ir observando probando lo que es esta herramienta que en teoría ya se debe venir próximamente para windows 11 han obviamente añadido las ventanas pero fire que lo ha realizado sin duda se agradece de igual manera que piensen en el modo de productividad un poco más en el relajamiento en el sistema y bueno obviamente como he dicho puedes ir creando más hay ventanas de mica sin ninguna clase de problemas así es que voy a estar ahí creando por ejemplo otra ahí vamos a estar observando que podemos añadir esta y vamos a darle por ejemplo acá y podemos a ir a agruparla de este modo como dicho se centra básicamente en esto y esta es la finalidad de aumentar la productividad así es que en parte en torno a la a poder ejecutar ventanas ahí sin que estas propias se estén cerrando así es que pues nada aquí voy a estar dejando este vídeo recuerda seguir la cuenta de fire que el de twitter te lo voy a estar dejando abajo descripción el repositorio del hijo de ese proyecto y también la página o el enlace para que la puedas obtener en microsextores muy claro con lo que dice acá en esta parte así es que nada hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima más tratutos fuera beeees chao